Javier Tebas acaba de mencionar que... Bien, y ahora sí nos vamos con la entrevista que Tom Coreas le realizó a Walter López, miembro del Comité Ejecutivo de la FESF. Veamos. Conversamos con el director del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Walter López, quien es el único integrante de este comité que no ha sido sancionado por el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte. Es decir, el único que no ha sido inhabilitado de sus funciones. En conferencia de prensa, el presidente de la Primera División, Pedro Hernández, habló sobre que hay un miembro del Comité Ejecutivo que puede dar la autorización a las designaciones arbitrales para los juegos de la jornada 3 y 4 respectivamente. Walter López nos dio su postura del por qué no autoriza las designaciones arbitrales. Soy el único miembro del Comité Ejecutivo en el cual yo no estoy inhabilitado, pero tampoco puedo tomar las decisiones como único miembro del Comité Ejecutivo. No puedo tomar las decisiones que, en este caso, de firmar una programación. Cuando los estatutos dicen que tiene que haber mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo y en este caso sabemos que los demás miembros están inhabilitados por el directorio disciplinario del INDES. Por lo tanto, yo no podría, porque el artículo 38 de los estatutos de la Federación no me lo permite. Por lo tanto, yo tuve una conversación con el licenciado Pedro Hernández, en el cual yo le dije que sí, yo tenía toda la voluntad de reactivar, que tenía toda la voluntad de apoyar para que reactiváramos el fútbol, pero que si había algo legal en el cual me lo permitía a mí como miembro, como único miembro del Comité Ejecutivo, por lo tanto, no hay una base legal para que yo pueda hacer eso, para que yo pueda tomar esa decisión. El artículo 38 de los estatutos de la Federación no me lo permite. Necesitaría yo tener mayoría de los compañeros miembros del Comité Ejecutivo, pero la verdad que ellos, como te digo, están inhabilitados y por lo tanto, no pueden ellos estar en una reunión del Comité Ejecutivo. Sobre el mecanismo para aprobar las designaciones arbitrales, Walter López nos comentó lo siguiente. La primera división envía al Comité Ejecutivo lo que es la programación, tanto de reserva como de fútbol mayor, los equipos de la Liga Mayor, y es el Comité Ejecutivo el que aprueba la programación. El Comité Ejecutivo, ya teniéndola aprobada, el Secretario General le envía a lo que es la Comisión de Árbitros. En este caso no está todo el Comité Ejecutivo para poder aprobar las programaciones de las diferentes ligas. En este caso, yo solo no puedo, no puedo, pues como te digo, no hay algo que me faculte para yo poder tomar esa decisión. En torno a la carta que envió FIFA, que da de plazo hasta el lunes 25 de julio para que el Comité Normalizador implementado por el Comité Directivo del INDES sea retirado, nos comentó lo siguiente. Tenemos que reunirnos pues para tomar una decisión, en este caso como Comité Ejecutivo, pero tú sabes que en este momento no podemos. Para DC4, Tom Coreas. Y algunos representantes de equipos en el Salvador ya comenzaron a pronunciarse, uno de ellos...